para un país hermano también Colombia aplauso para Colombia por favor que rico Cali Colombia vamos a hacer lo bonito bueno bien y todo el mundo con la mano para arriba sin miedo y todo el mundo con la mano para arriba sin miedo y las palmas que se enciende en todo tú y el huelco y las palmas y las palmas y las palmas y si les gusta la cumbia hagan un grito que bonito pero más rico sería si todo el mundo se corriera un poquito para adelante un poquito para adelante arriba Y un pasito para acá por favor, un pasito para acá todo el mundo, la gente que está allá atrás, la gente que está a los costados, la gente que está sentada con la mano para arriba, la mano para el cielo y la palma, 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 palma. Y un pasito para acá todo el mundo, la gente que está allá atrás, la gente que está allá atrás, la gente que está allá atrás. Y un pasito para acá todo el mundo, la gente que está allá atrás, la gente que está allá atrás, la gente que está allá atrás. Y un pasito para acá todo el mundo, la gente que está allá atrás, la gente que está allá atrás. Y un pasito para acá todo el mundo, la gente que está allá atrás. Y un pasito para acá todo el mundo, la gente que está allá atrás, la gente que está allá atrás, la gente que está allá atrás. Y un pasito para acá todo el mundo, la gente que está allá atrás, la gente que está allá atrás, la gente que está allá atrás. Y estos panes pa' queso, pa' comerlos con café Pa' queso, pa' comerlos con café Que yo me voy contigo, yo me voy contigo Yo me voy pa' la playita, mira como esa niña Ahí lo baila y lo goza, con la mano arriba Oye, como dice, ahí pa' dónde tú vas Yo me quedo en tuya igual, que aquí se goza más Y ahí pa' verte, ahí pa' verte Pero qué rico esto, eh Bueno, tranquilo, 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 tranquilo Pregunto yo, ¿ya se cansaron? Pregunto yo, ¿ya se cansaron? La gente que no se cansó Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Hagan una bulla Todavía veo frialdad Vamos a hacer una cosa La gente que le gusta mi música Que levante su mano La gente que le gusta mi música Con la mano arriba Y que echen un paso pa'lante Todo el mundo Todo el mundo Que rico Ahí La gente que le gusta mi música Que ya levantó su mano Y se corrió pa'lante Con la mano arriba y las palmas Palmas Yo quiero palmas, palmas Ey, yo quiero palmas, palmas Yo quiero palmas, palmas Ey, yo quiero palmas ¿Dónde está la gente de Santiago? Tú y el huelgo Qué bonito Vamos a hacer una cosa, familia Porque este año Deseándole Lo mejor del mundo En este año A todas las personas hermosas de tu huelgo Pero mira Para que venga lo bueno Hay que sacar lo malo Sí o no Sí o no Por eso Y todo el mundo Con la mano pa' arriba La mano pa' arriba Ey Y todo el mundo Con la mano pa' arriba La mano pa' arriba Pero para que venga lo malo Hay que sacar lo malo Lo bueno Hay que sacar lo malo pa' atrás Lo malo Cuando yo diga lo malo Ustedes dicen Pa' atrás Lo malo Pa' atrás Pero vamos a hacer lo bonito Todo el mundo Con la mano arriba Todo el mundo así Y todo el mundo así La gente allá atrás ¿Qué pasó? La gente allá atrás La gente de aquí La gente que está Por allá Por el balcón La gente que está gozando Con la mano pa' arriba Ey Y cuando yo diga lo malo Ustedes lo van a hacer Pa' atrás Lo malo pa' dónde Lo malo pa' dónde Pa' atrás Lo malo pa' dónde Lo malo pa' dónde El que no te quiere La mala gente Los envidiosos El que habla mal de ti El que habla mal de ti Pero las mujeres Pero las mujeres ¿Dónde están las mujeres Que vinieron solas? Las mujeres que vinieron solas Una bulla Las mujeres que no tienen miedo De tu yehualco Las mujeres tóxicas Oye, esta niña no es fácil A moverle el bote pa' mi A moverle Dice A moverle el bote pa' mi A moverle Dice A moverle el bote pa' mi Mira cómo dice A moverle el bote pa' mi Pa' que lo baile sabroso A moverle el bote pa' mi Con la mano arriba A moverle el bote pa' mi Dice A moverle el bote pa' mi A moverle el bote pa' mi A moverle el bote pa' mi Por eso Por eso Por eso Me voy Y estos panes pa' que son Pa' tomarlo con café Que yo me voy contigo Yo me voy contigo Cintura mamita Cintura mamita ¿Dónde está el aplauso? Poquito a poquito Ya estamos entrando en calor ¿Sí o no? No 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 No